Lleva más de 40 años entre rejas y ahora anunció que se casará próximamente en la prisión donde cumple cadena perpetua. Charles Manson, líder de un culto apocalíptico, fue encontrado culpable en 1969 de una serie de célebres asesinatos, entre ellos el de la esposa del director Roman Polanski, Sharon Tate, entonces embarazada de ocho meses. Ahora el Departamento de Prisiones de California confirmó que obtuvo una licencia de matrimonio, aunque la fecha no ha sido fijada. Su prometida se llama Afton Elaine Burton. Según la prensa estadounidense, tiene 26 años y admira desde su adolescencia los ideales de su futuro esposo de 80. La mujer que se hace llamar Star dijo a la cadena CNN en agosto que ya se siente esposa de Manson.